¿Delta 1? Ey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy mencho, güey. Relaja tus putas partidas y no te voy a partir tu madre. Tienes todas tus bolas de perros. Te tengo identificados 30 güeyes. Hasta tus putas perras te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor. Ahorita los bajos. No, no, no. No cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicados en Chacala, güey. Aún no le estoy colgando. Le estoy diciendo ahorita los bajos. Póngase que a las pilas, güey. ¿Qué es que le cuesta ser amigo, cabrón?